La vida es bonita La vida es bonita si la sabes vivir Y si no la cuidas quizás podrías morir Y todo esto se acaba, todo esto es pasajero Y si usted tiene plata, reserve su dinero Y todo esto se acaba, todo esto es pasajero Y si usted tiene plata, reserve su dinero Y si hay un barrandero con ganas de beber Y si no tiene plata, lo despece a la mujer Y si hay un barrandero con ganas de beber Y si no tiene plata, no tiene nada que hacer Llevo José, nombre David, los hijos de Belfi, Sepúlveda Y de Oberal, Pueblito, nos vemos Ney, Juan Manuel y Isabela Los hijos de Rafael Banquete, mis amigos Linda y Luna, las tiras de Oscar Acosta Y el canciller de moda Y aquí les presento El acordeón de mi compadre, Carlos Salvarán Si no tienes plata, todo el mundo te desprecia Si tienes amigos, se hacen los desentendidos Si no tienes plata, todo el mundo te desprecia Si tienes amigos, se hacen los desentendidos Y por eso trabajo y vivo prevenido Pagar el billete y cargarlo en el bolsillo Y por eso trabajo y vivo prevenido Pagar el billete y cargarlo en el bolsillo Y si hay alguna hembra que quiera tomar conmigo Que no tenga miedo, yo la cargo en el bolsillo Y si hay alguna hembra que quiera salir conmigo Que no tenga miedo, yo la cargo en el festivo Y los que la cargan en el festivo son Rafaela, Rafaela Naya, en Medellín Donaldo Currillo, en Bogotá Y mi compadre, Sánchez Gato Y mi querida, Anamá ¡Vamos!